Buenos días a todas las personas que ya nos están acompañando, agradecemos su puntualidad, agradecemos también que estén acá apoyando una vez más los eventos de Tecnoedificios. Hemos tenido una actividad muy interesante durante estos últimos dos, tres meses en los que hemos estado llevándoles a ustedes información muy valiosa para la gestión de sus actividades del negocio y hoy con un tema bastante interesante que estaremos abordando. Mi nombre es Lida Durango, soy su anfitriona para el día de hoy y les pido por favor que por medio del panel de preguntas nos indiquen desde qué país nos están acompañando para ir teniendo un poquito más de conocimiento de nuestra audiencia el día de hoy. Y que nos digan desde qué país, cuál es o desde qué empresa también si desean y aquí los iremos entonces saludando mientras tenemos un par de minutos o un minuto realmente para ir, para antes de dar inicio a nuestro webinar. Así que entonces por acá los estamos leyendo, si nos quieren saludar y hablarnos un poquito más de ustedes, aquí nos dicen saludos desde Panamá, por acá también nos dan otros saludos desde Bogotá, Colombia, ya tenemos El Salvador, excelente, Ecuador, México, muy bien, muchos países que nos están acompañando, muy buena presencia de Centroamérica, qué alegría. Aquí tenemos España también, saludos desde Madrid, Argentina, ya empezamos a ir un poquito más hacia Sudamérica, nos alegra muchísimo, gracias por tomarse el tiempo de decirnos desde dónde nos acompañan, aquí nos están diciendo que nos saludan desde Chile, nuevamente desde Bogotá, desde Medellín, aquí estamos vecinos María Isabel, yo también estoy en Medellín. Así que creo que ya tenemos un poquito más de información, Celsia, Colombia, muchas gracias, Bogotá, Perú, Barranquilla, muy buenas asistencias de Colombia como siempre, tenemos una maravillosa audiencia acá y en todos los países de América Latina y también hispanohablantes como es el caso de España que siempre tenemos asistentes desde allí. Entonces, siendo las 10 am en punto, vamos entonces a dar inicio a nuestro webinar el día de hoy, les voy a recordar un par de cosas importantes que deben por favor tener en cuenta nuestros participantes. Este webinar está siendo grabados, a todos ustedes les llegará la grabación al mismo correo electrónico que usaron para registrarse, a ese mismo correo les llegará el certificado de participación y por favor no olviden diligenciar la encuesta que les vamos a enviar, que esto nos permite tener una retroalimentación de parte de ustedes y mejorar nuestras actividades y eventos virtuales que próximamente estaremos lanzando nuevas, nuevos formatos. y nuevas actividades para el mejor desempeño y la profesionalización de este sector de la gestión de edificios y de todo lo que tenga que ver con la tecnología y sistemas que tengan que ver con la gestión de inmuebles y edificaciones. Así que tengan esto muy presente y la otra cuestión que les quería recordar es que en este panel de preguntas cualquier inconveniente, cualquier duda, sea de orden técnico, que no escuchan, que se les congeló el video, lo que sea, me lo consultan a mí que con mucho gusto les ayudo solo en el panel de preguntas. Y por favor, las preguntas para los panelistas las pueden ir formulando también por este chat, que cuando llegue el momento de responderlas, yo misma se las hago llegar a ellos, así que por favor tener esto muy en cuenta. La grabación que les llegará certificado de participación y encuesta y las preguntas, por favor, por el chat de preguntas. Entonces, creo que esto como introducción para que ustedes tengan una mejor experiencia el día de hoy. Y sin más preámbulos, pues vamos a presentar a nuestros panelistas del día de hoy para nuestro foro virtual Smart Cities, urbanismo y sostenibilidad. Un tema muy importante que ha cobrado bastante relevancia con este tema de la cuarentena y la crisis que estamos viviendo. Todos cuando veíamos las imágenes de los animalitos silvestres invadiendo la ciudad, teníamos muchas inquietudes sobre cómo la ciudad también ha ido desplazando algunas especies, no solo de animales. Entonces, esto creo que es un tema que nos va a dar mucha perspectiva sobre lo que sigue para las ciudades desde el punto de vista urbanístico y sostenible. Un poco la introducción a este tema es que las ciudades deberán incorporar conceptos de calidad de vida de la mano de la tecnología para hacerlas más seguras y eficientes. En este panel abordaremos desde una perspectiva interdisciplinaria cómo el urbanismo y la sostenibilidad deben ir de la mano, especialmente en estas épocas de cambio. Tenemos un panel de lujo el día de hoy con panelistas de Colombia y México. Vamos a iniciar un poco con la presentación de Pablo Colás Murillo. Pablo es el presidente del IMSS, Instituto Mexicano de Ciudades Inteligentes, Sostenibles y Sustentables. Pablo es ingeniero mecánico electricista por la Universidad de La Salle, con especialización en sistemas eléctricos de potencia y electrónicos de comunicaciones. También tiene estudios en Facility Management por el Ecole Polytechnique de Lausanne, Suiza. Además, en ingeniería económica y de costos, edificios inteligentes y neuroingeniería. Es miembro de BOMA, USEM, IFMA y conferenciantes de diversas asociaciones gremiales en México y Latinoamérica. Es miembro fundador del IMEI, del Buró de Integridad Estructural para Edificios e Infraestructuras, BA, y del Instituto Mexicano de Ciudades Inteligentes, Sustentables y Sostenibles, IMSS, que actualmente preside. Es empresario, fundador y actual presidente del grupo ITD, empresa 100% mexicana, con actividad en el sector de Facility Management en Estados Unidos, México y Latinoamérica. Tiene más de 35 años de experiencia en el sector de operaciones que superan los 3 millones de metros cuadrados. Seguimos con nuestro panelista de Colombia, Lucas Valencia González, CEO de Ultimate Technology. Lucas ya lo hemos tenido en eventos anteriores también de tecnoedificios. Lucas tiene 13 años en la industria de automatización. Tiene diversos certificados. Seguimos certificados en sistemas de control de iluminación por Lutron, en sistemas audiovisuales por Extron, en control de accesos por Rosler, en detección de incendios por Edwards y algunas otras certificaciones no menos importantes. Ha trabajado en la consultoría, diseño, especificación, implementación y montaje de más de 800 proyectos relacionados con el Internet de las Cosas. A continuación, la presentación de Javier Valencia, también de México, vicepresidente ejecutivo de vinculación institucional, también del IMSSIS. Javier es ingeniero civil de la Universidad Iberoamericana. En sus primeros 20 años de carrera profesional estuvo dedicado a la construcción. Entre sus principales obras se encuentran la Procuraduría General de la República, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Programación y Presupuesto, la Torre Mexicana de Aviación y Mexicana de Cobre y Planta Industrial de Ceros. En los últimos 20 años ha estado dedicado a edificios inteligentes y Smart Cities. Fue director de administración inmobiliaria del World Trade Center de Ciudad de México y es socio fundador del IMSSIS. Y nuestro otro conferencista de Colombia, el señor Orlando Bedoya Giraldo, es arquitecto y es el curador urbano número uno de Pereira, Colombia. Orlando tiene 25 años de experiencia en planificación urbana en el sector público, privado y académico. Es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en planificación urbana y regional y en gestión inmobiliaria y es magíster en gestión urbana. Es ex becario del JICA, Instrumentos de Gestión del Suelo de Zaporo, Japón. Ha sido coordinador de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial de Pereira, director operativo de desarrollo urbano de la Secretaría de Planeación de la misma ciudad, coordinador del Macro Proyecto Nacional de Vivienda y director de planeación del Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira. Así que con nuestros panelistas y la bienvenida también a nuestra moderadora Alejandra García, coordinadora académica de Tecnoedificios. Entonces entramos en materia, Alejandra, y te dejo aquí el control del panel. Muchas gracias, Lidia. A todas las personas que se conectan esta mañana con nosotros, les doy nuevamente la bienvenida. Como bien les indicó mi compañera Lidia, vamos a tener un conversatorio el día de hoy con nuestros cuatro expertos sobre el tema de Smart Cities o ciudades inteligentes y lo que eso significa para el urbanismo y la sostenibilidad. Creo que lo primero para entrar en materia es definir qué es una ciudad inteligente. Muchas veces escuchamos el término, está un poco de moda, la gente lo usa en los artículos, pero de pronto no tenemos como ese entendimiento de qué realmente, a qué nos referimos cuando hablamos de qué es una Smart City y qué beneficios tiene. Entonces para eso le voy a dar el paso inicialmente a Pablo Colas y después continuamos con nuestros demás panelistas para que nos cuenten sus percepciones sobre esta pregunta. Muchísimas gracias, Alejandra. Muy buenos días a todos. Pues mira, yo creo que la ciudad inteligente se tiene que definir antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Son tres definiciones que debemos adoptar de la ciudad inteligente. Voy a comenzar por la primera, que es la tradicional. Desde luego que es una ciudad en la que la primera impresión es que es altamente tecnificada, altamente automatizada. No obstante ello, no radica la raíz de la ciudad en ello. Es una ciudad en la que tiene que tener una triada de actividad, de confluencia, entre los sectores públicos, todo lo que es la gobernanza de la ciudad, la sociedad en todo su conjunto y todo el sector privado, la ciencia y la tecnología. Ahí es donde tú construyes una ciudad inteligente inicialmente. Y desde luego, ¿qué tiene que haber para que se puedan amalgamar estas tres grandes partes de nuestra cotidianidad? Pues tiene que haber cohesión social, tiene que haber un acuerdo ciudadano, un acuerdo social para que esto suceda. Entonces, ¿qué es la ciudad inteligente durante la pandemia? Bueno, pues durante la pandemia la ciudad inteligente demostró o no tener vulnerabilidad. ¿Sí? Y yo te diría que esta vulnerabilidad es el gran cúmulo de conocimiento para la nueva ciudad inteligente. Así como vamos a entrar a una nueva normalidad, que aparentemente será normalidad, porque yo la clasifico como anormalidad, ¿sí? La esencia está en esa vulnerabilidad de la ciudad durante la pandemia. Pero después viene la parte más interesante, que es, ¿y cuál va a ser ahora la nueva definición de la ciudad inteligente? Pues la nueva definición le emana de la resiliencia que haya tenido esa ciudad durante las condiciones críticas que vivió. ¿Por qué? Porque intervino la tecnología, intervino el pacto social de la gente desde una cosa tan sencilla de ponte el tabapabocas y no salgas de casa, ¿sí? Intervino la buena gestión de los gobiernos en las distintas naciones del planeta para que funcionara. ¿Cómo cerraría yo estas tres definiciones antes, durante y después? Pues yo creo que la pandemia, todo fenómeno tiene cosas buenas y cosas malas. En términos de ciudad inteligente, la pandemia fue el gran examen de admisión para ciudades del planeta para que puedan demostrar si pueden formar parte de ese selecto grupo que hoy en día serán las Smart Cities, pero no porque sea un grupo elitista, sino porque es un grupo que garantiza la sostenibilidad de la ciudad y salvaguarda la vida humana. Gracias, Alejandra. Bueno, continuamos entonces para intercambiar un poco de México a Colombia con Orlando sobre este tema de qué es una ciudad inteligente. Bueno, yo creo que tenemos que pensar, como se pensó desde el pasado, que la ciudad es la gente. Entonces, para hablar de ciudades inteligentes, tocaría hablar de gente inteligente. Y lo que toca pensar ahora es eso. Como lo decía Pablo, estamos analizando la capacidad que tuvo la población de soportar este proceso que estamos viviendo y lo hemos terminado, pero que viene desde antes. O sea, ciudad inteligente no es un término que se esté utilizando ahora. Es un tema que ya se viene trabajando hace mucho rato y que es la capacidad que han tenido las ciudades de leerse. Tenemos que aprovechar una tecnología que nos está permitiendo tener un estudio al minuto, en el día a día y al instante. Donde se pasa, se sabe que pasa en la ciudad, pero eso lo leen son los ciudadanos. Y los ciudadanos, como también lo referencia Pablo, tendría que buscar el medio como se expresan. Y ahí es donde entra la triada, donde aparece el gobierno, la capacidad de leer, de brindar la tecnología, garantizar medios en los cuales la ciudadanía pueda participar para lograr eficiencia en todos sus elementos físicos, sociales, económicos y políticos. Entonces, entrar en un proceso de hacer ciudad inteligente amerita llevar un proceso de concertación, de capacitación y de entregar tecnología adecuada para que se pueda hacer esa nueva lectura. Tenemos que pensar, como lo decía Pablo, vamos en medio de un medio ambiente sustentable, de una capacidad de la ciudad de tener resiliencia, de poder volver a orientarse, pero liderada por la gente. O sea, tenemos que reconocer que el principal elemento que constituye una ciudad es su población. Y su población es la que tendrá que tener la capacidad de volver a ordenarse, ordenar el territorio y exigir y participar en la construcción de esa nueva ciudad. Para mí, ya hay parte del concepto de ciudad inteligente. La tecnología siempre será un medio, no un fin. Nosotros no podemos pensar que porque tenemos mucha tecnología es que tenemos una ciudad inteligente. Si tenemos muchos datos, pero no lo sabemos leer, si no lo sabemos organizar, si con base en eso no logramos planificar y planificarse en todos los aspectos, no solamente el tema del desarrollo urbano, sino el tema económico. Estamos siendo unas ciudades totalmente ineficientes. Somos en Latinoamérica las ciudades más densas que están teniendo a futuro. ¿Cómo vamos a leer eso? ¿Cómo logramos optimizar el recurso? ¿Cómo logramos optimizar el capital humano? Entonces yo pienso que ese es como el reto que tenemos. O sea, tenemos que aplicar inteligencia, pero la inteligencia sale de la población. Ese es como mi primer aporte. Bueno, perfecto. Vamos a darle entonces la palabra a Javier. Si tienes algo que complementarnos sobre esta pregunta. Un gran saludo desde México para toda nuestra audiencia. Muchas gracias Lida, Alejandra. Muchas gracias a los edificios. Y desde el hermoso México, tan atribulado como todo el planeta, yo me permitiría ir un poquito hacia las bases. Voy a hacer una retrospectiva. Seguramente motivado por mi edad. ¿Qué es una ciudad, antes de pensar en una ciudad inteligente o no? Bueno, una ciudad, como me dijo en una ocasión el gran literato y poeta ya fallecido, Alejandro Aura, la ciudad es toditito. Toditito. Y en ese toditito, un vocablo sumamente mexicano, englobamos la totalidad de los satisfactores y requerimientos que se necesitan para que los habitantes de una ciudad puedan tener una mejor calidad de vida. Una ciudad debe, por lo tanto, aportar todos los elementos para que sus habitantes tengan una alta calidad de vida. Y al decir habitantes, me refiero desde luego a nosotros, los seres humanos, pero también a otros integrantes del reino animal que habitan en ciudades y a los integrantes del reino vegetal. Ellos también son conciudadanos nuestros en las urbes. Aquí en México, en la Ciudad de México, tenemos un hermoso bosque llamado Chapultepec, que significa la Casa de los Chapulines, en cuya primera sección hay del orden de 100 mil individuos arbóreos registrados. Y en mil arbolitos, nada más en su primera sección, con sus correspondientes ardiquitas, mariposas, gusanitos, pajaritos, un ecosistema que también es nuestra responsabilidad. Nosotros, como dirigentes de estas ciudades, como seres humanos que llevamos las riendas de estos conglomerados, y aquí aplicaría yo, un poquito retomando la idea que mencionó nuestro compañero Orlando, de una triada de acción, yo la ampliaría a lo que en el IMSSIS manejamos como una tetrahélice. Tetrahélice por estar formada por cuatro elementos. Un elemento es, sin duda, importantísimo, es la academia. Todas las instituciones académicas que son las responsables de la enseñanza y la difusión del conocimiento ancestral del ser humano. Otro elemento de esta tetrahélice es la tecnología. Las empresas de alta tecnología, inevitablemente, esa herramienta que también ya mencionaron mis compañeros, a la cual no hay que tenerle miedo. ¡Uy, qué miedo con la 5G! No, no, damas, no, caballeros. La tecnología es simplemente una herramienta que está en nuestras manos y que es nuestra responsabilidad saberla aplicar bien. Otro elemento de nuestra tetrahélice es la sociedad, la sociedad en sí, como decimos en México, los ciudadanos de a pie. Todos nosotros y todos los que nos están escuchando somos también parte de esa tetrahélice y somos los beneficiarios, o no, de lo que ahí suceda. Y un cuarto elemento de la tetrahélice es el factor gobernanza. Ahí, nuestras autoridades son los responsables de dirigir y de encauzar bien todo lo que sucede en estas ciudades. Y desde luego, entre la sociedad civil y los gobiernos están nuestros representantes. Esas cámaras de senadores, de diputados, cualquiera que sea su definición o modalidad en los demás países, son los responsables de establecer el vínculo, el link entre la ciudadanía y los responsables de tomar las decisiones y de hacerlas valer. Una tetrahélice de esta naturaleza funcionando a la perfección, utópicamente, en buena medida, pues serían los responsables de llevar esa ciudad, ese toditito de una ciudad que mencionaba Alejandro Aura, hacia una sostenibilidad. Porque podemos hacer una ciudad muy inteligente, pero tenemos que sostenerla al cabo del tiempo. Y otra palabra que también ya mencionó Orlando es la resiliencia. Y la resiliencia es el nombre del juego en este momento en el planeta. Tanto nosotros, los seres humanos, como nuestras ciudades y todas nuestras actividades, están viéndose desafiados en su resiliencia. La resiliencia, yo diría, yo soy Javier, y seguiría siendo Javier frente a todo y a pesar de todo, frente a esta pandemia, frente a esta contingencia, si mi resiliencia personal la transmito a mi familia, a mi entorno, a mi empresa, a mi país, podremos salir más adelante. Una ciudad inteligente, por tanto, deberá de aportar todos los elementos para que nuestra resiliencia se fortalezca, podamos salir adelante. No sé cuándo y no sé cómo, pero podamos salir y vamos a lograrlo de esta contingencia. Muchas gracias, Javier. Continuamos entonces con Lucas, para que nos complemente esta primera pregunta sobre qué es una ciudad inteligente. Alejandra, muchas gracias. Buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. En mi concepto, digamos, una ciudad inteligente, cuando uno comienza a estudiar, digamos, el tema y comienza a tratar de identificarse con él, piensa mucho, digamos, en tecnología. Creo que lo han dicho todos mis compañeros el día de hoy. Pero verdaderamente hablar, digamos, de tecnología cuando no conocemos los principales aspectos básicos de cada ciudad es muy complicado. Hay que aprender a sacar, digamos, qué son las necesidades y cuáles son las problemáticas de cada ciudad antes de pensar, digamos, de hablar de una ciudad inteligente. Muchas veces comenzamos a tomar discursos como, ejemplo, y voy a poner un poco de ejemplos. Voy a colocar un circuito cerrado de televisión, voy a sacar unas analíticas de algo, voy a hacer un sistema de control de tráfico y empezamos a comparar, digamos, todas nuestras ciudades con otras ciudades europeas y con otro tipo de cosas que finalmente son, digamos, una receta que no es válida para donde nosotros estamos o para donde nosotros nos encontramos. Entonces, para hablar de una ciudad inteligente, primero tenemos que coger y tomar un concepto de conciencia inteligente. Que cada uno de nosotros, los actores, que estamos involucrados en cada punto, digamos, o la triada, o como Javier nos decía, o el concepto que Javier nos traía, cada uno de nosotros tendremos una conciencia inteligente y qué verdaderamente nosotros vamos a hacer desde nuestro punto. Por ejemplo, hay que empezar a tomar las verdaderas condiciones socioeconómicas, los estratos sociales, y empezar a entender desde ahí qué sucede y cómo voy a armar la ciudad inteligente. Entonces, para no alargarme mucho, porque finalmente todos mis compañeros me han explicado muy bien el tema, quiero cerrar ahí y es, para hablar de ciudad inteligente, tenemos que comenzar desde la conciencia inteligente. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, quiero retomar un poco un tema que han mencionado sobre esos actores que hacen parte de la ciudad inteligente, porque de pronto a veces lo vemos un poco lejano el tema y pensamos que no tiene que ver, o sea, que hay una tercera parte que es la responsable de liderar ese proceso, pero ya hemos mencionado, han mencionado ustedes el tema del gobierno, de la ciudadanía como parte fundamental de esos procesos de ciudades inteligentes. Entonces, me gustaría profundizar en cuáles son esos actores que intervienen en estos procesos de ciudades inteligentes y cuál es el rol que debe tener cada uno. Entonces, en esta oportunidad, démosle la oportunidad a Lucas de comenzar con esta pregunta sobre los roles de los diferentes actores. Ok, perfecto. Yo básicamente, en todo lo que he estado, digamos, estudiando, he encontrado cinco actores y el principal que debería llevar, digamos, el control de todo esto es el sector público. El sector público, pues, principalmente es el que hace las inversiones, es el que tiene que darnos la vida, es el que tiene que tomar toda la información y tomar decisiones sobre ello. Pero, ¿cuál información debe tomar de lo que pasa con el segundo sector? El sector, digamos, los empresarios. ¿Qué pasa con los empresarios? ¿Cuáles son las necesidades de los empresarios? Otro sector, digamos, la sociedad civil. ¿Qué pasa con la sociedad civil? La sociedad civil sí tiene acceso, digamos, a educación, sí tiene acceso, digamos, a la parte médica, a la parte hospitalaria. ¿Qué pasa con la parte de seguridad? Entonces, hay que empezar a tomar todos esos datos. Pero, indudablemente, uno de los más importantes es la academia, y lo decía Javier hace un rato. Si nosotros no tenemos a la academia involucrada en estos, digamos, en estos actores, nosotros no vamos a tener cómo verdaderamente leer los datos, porque finalmente la academia es la que nos hace, la que nos enseña lo que hace, digamos, todos los procesos estadísticos, y nos va diciendo para dónde va la ciudad y qué es lo que necesita la ciudad. Y, finalmente, el sector que todo el mundo podría decir estorba o no estorba, pero es un sector de mucho cuidado, la parte, digamos, de los activistas sociales, la parte de los startups, la parte de los nuevos emprendimientos. Eso es un sector que, digamos, no le paramos atención, pero resulta, y como Javier nos decía en un comienzo, estamos hablando de urbanismo y sostenibilidad. Nosotros tenemos que tener en cuenta a todos esos cinco, a todos esos cinco sectores para poder verdaderamente hablar de una ciudad inteligente. ¿Al gobierno por qué le interesa esto? Porque, finalmente, si tenemos una buena calidad de vida, si las empresas tienen, digamos, una buena posición económica, pues, obviamente, el gobierno va a recibir, digamos, mayores tributos, mayores impuestos, y, finalmente, ¿qué va a pasar con eso? ¿Va a poder devolver eso en unas transferencias a, digamos, diferentes sectores donde se va a poder ver mejorada la salud, la calidad de vida, la educación? Entonces, esos son, digamos, mis cinco sectores de los que yo, digamos, he definido como que son los más importantes de tener en cuenta en una más citis. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a ti, Lucas. Bueno, voy a dejar, entonces, abierto un poco la siguiente intervención para nuestros tres panelistas, quien desee complementar un poco esa información. Adelante. Yo opinaría, si me permiten, por favor, un elemento, un factor fundamental para armar una ciudad inteligente es el respeto por sus tradiciones y su vocación. Si una ciudad tiene vocación turística, hay que irse por ahí. Si su vocación es industrial, si su vocación es tecnológica, si su vocación es financiera, hay que irnos en respeto de la misma. Y yo quiero evocar una de las primeras ciudades inteligentes que existió en el planeta y que fue la gran Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca antes de la llegada de los españoles. Y vas a leer las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, cuando llegaron los españoles y quedaron asombrados verdaderamente de la limpieza, la organización, la pulcritud, el gobierno que tenía esa gran Tenochtitlán. ¿Por qué? Porque estaba basada en el respeto a la actividad de cada uno de sus integrantes. Quiero mencionarles en referencia a lo que estoy argumentando, cada ciudad tiene su vocación. Aquí en México tenemos un proyecto, voy a personalizar, pero a efecto de compartir las experiencias para que ustedes puedan replicarlas y aprovecharlas, si es que lo merece. Tenemos un proyecto en un pueblo llamado Tequila. Tequila es una palabra muy famosa en todo el mundo por razones obvias, pero es un lugar geográfico. Sí, no es nada más una bebida espirituosa. Tequila es un pequeño pueblo, es un pueblo mágico a una hora de la ciudad de Guadalajara, cerca de la costa occidental de México, que está catalogado, como menciono, como pueblo inteligente y sus desarrolladores están llevándolo en un mapa de ruta para que en el 2050 sea plenamente una ciudad inteligente, basado en el respeto y en la autonomía de sus tradiciones. Tequila, pueblo mágico inteligente, se basa en las destilerías de la bebida, pero la mayor parte de sus ciudadanos viven del turismo y eso es a lo que tiene que llevarse esa ciudad. Si actualmente Tequila recibe del orden de 300 mil visitantes, 300 mil turistas al año, con las acciones que estamos tomando para apoyarlo, es muy probable que en poco tiempo reciba un millón de visitantes al año. ¿Qué quiere decir? Que sus habitantes van a triplicar sus ingresos, van a vender el triple a los turistas que los visitan el lugar va a crecer, va a tener plusvalía, se va a ser más conocido y se va a lograr elevar la calidad de vida de sus habitantes. Otra situación que tenemos aquí en México, en una ciudad llamada Pachuca, a 100 kilómetros aproximadamente de la Ciudad de México, existe lo que nació como un pie de ciudad inteligente promovido por el gobierno de ese estado en México, decir estado es como decir provincia, departamento o condado. Ahí tenemos la Ciudad del Conocimiento y la Cultura de Hidalgo. Es un campus del orden de 200 hectáreas que nació como un pie de ciudad inteligente en el cual ya están fincadas tres universidades de los mejores de México, están fincadas también empresas de alta tecnología, hay en proyectos edificios para residencia y para trabajo de investigadores porque como su definición lo indica es una ciudad dedicada al conocimiento y a la cultura. Este par de ejemplos que me tomé la libertad de exponer ante ustedes ponen en manifiesto que en base al respeto y a la autonomía de las tradiciones y de la vocación de cada una de las ciudades o pueblos de cualquier dimensión es como se puede lograr, como se puede llegar a elevar esa calidad de vida de sus habitantes y en ese momento estaremos hablando de resiliencia de ciudad inteligente y desde luego de sostenibilidad. Muchas gracias Javier y bueno voy a aprovechar esos ejemplos que acabas de utilizar para lanzarles otra pregunta que tenía acá en mis notas y que de pronto Pablo y Orlando nos pueden ayudar con ese tema y es que muchas veces vemos el tema de ciudades inteligentes precisamente como algo lejano, como algo que sucede en Europa, en Asia, en países por llamarlo así desarrollados y que tienen ciertos avances tecnológicos y de pronto pensamos que América Latina está lejos de esas capacidades pero acá con tus ejemplos estamos viendo que no es así y que América Latina también tiene un potencial para trabajar todo este tema de ciudades inteligentes entonces Orlando y Pablo si me pueden ayudar con esta pregunta que es ¿cómo lograr o cómo debe trabajarse el tema de ciudades inteligentes en América Latina? ¿Cómo las ciudades de América Latina pueden aprovechar todas estas cosas que hemos estado hablando de las bondades que nos traen las ciudades inteligentes en nuestros ciudades y países a los que pertenecemos? Así es Alejandra mira ya Javier lo tocó ahora y el tema de la vocación de la ciudad y dentro de esta vocación difícilmente vamos a encontrar en todo el planeta y en los países más evolucionados una ciudad que sea 100% inteligente porque contempla lo que inicié yo con una tetrahélice que Orlando me secundó Javier digo con una triada Javier se fue una tetrahélice Lucas se fue una tetrahélice no hay una ciudad que contemple los el mínimo de los tres escenarios mucho menos los cinco escenarios viajando hacia la vocación y dentro de esos tres cuatro o cinco pilares que son perfectamente válidos y perfectamente definidos por cada uno de mis compañeros en este panel las ciudades escogen una vocación por ejemplo entre las 50 ciudades consideradas como las más inteligentes del planeta en una clasificación del C en la que tristemente no aparecemos ninguna ciudad de América Latina se toca Nueva York como ciudad inteligente por su capacidad de manejo de finanzas magníficos ¿no? este se toca se toca a Tokio por su capacidad tecnológica magnífico y me puedo ir a esta lista de las 50 ciudades y cada una tomó dentro de la vocación ¿sí? digo dentro de las capacidades de acuerdo que tuvieran entre la triada la tetraélice o la pentélice tomó su vocación y decidió enfocarse y desarrollarla y sublimar su ciudad en este sentido ahora un punto mucho y muy importante que yo quisiera tocar a mí me gustó mucho que el título de este de este foro que fuera Smart Cities Urbanismo y Sostenibilidad yo le doy mucho peso a la sostenibilidad sin embargo hay un binomio que es la sustentabilidad y la sostenibilidad la sustentabilidad es decir lo que hago la sostenibilidad es hacer lo que digo ¿sí? en este orden de ideas tenemos que medir ¿sí? el poder verificar acreditar y certificar que las cosas sucedan cuando ya completamos un proceso de esta naturaleza podemos decir pues mira muy bien Medellín muy bien Bogotá muy bien la ciudad de México tequila o Lima Perú o este Buenos Aires Argentina cualquier ciudad podría tener un elemento en el que empiece a ser un jugador en ciudad inteligente ¿sí? y ese ese elemento no necesariamente tiene que ser tecnológico puede ser un elemento de social de cohesión social de avances en resiliencia de avances en este en este tecnología de atracción de de capital esa salida ciudad porque ahorita hay que considerar un punto mucho muy importante es este tema de ciudad inteligente lo mencionó Javier es un tractor de capitales a las ciudades ya ahorita no va a ser tan importante en el planeta el producto interno bruto de los países sino el producto interno bruto de las ciudades y ojo para poder ya clasificar dentro de términos de ciudades inteligentes tenemos que ser ciudades rentables y yo les voy a citar un ejemplo que a mí me fascinó de la ciudad de Bogotá en un hotel junto al aeropuerto del Dorado un día que estuve una noche de paso y viajaba a Manizales al día siguiente por una cuestión de trabajo había una calcomanía en el espejo del baño que me explicaba perfectamente cuáles eran mis necesidades de consumo de agua ¿sí? ¿cómo debía yo de manejarme en ese cuarto para lograr esa rentabilidad en el agua y en su caso qué penalizaciones recibía el hotel si se iba a los excesos en el consumo de agua permítanme decirles que nuestra gloriosa ciudad de México no tiene una regla tan bien desarrollada como Bogotá en Colombia ahorita ¿sí? los felicito y ustedes simplemente por el tema de agua ya tendrían una clasificación porque están buscando rentabilidad en sus negocios en sus nuevos modelos de negocios y para su ciudad están siendo sustentables y están siendo sostenibles ahí están los elementos y los tiene hoy por hoy Bogotá y puede clasificar Bueno perfecto Sí Orlando te doy paso a ti que como curador urbano de Pereira estoy segura que tienes una perspectiva también muy interesante sobre este tema de la implementación de las Smart Cities en América Latina Yo pienso que pertenecer a Latinoamérica nos da una ventaja y es que como normalmente hemos tenido un atraso observamos lo que hizo el otro y podemos ir mirando en qué se han equivocado entonces podemos tener una perspectiva de lo que nos falta y lo que debemos hacer yo pienso que lo que está pasando en Latinoamérica en estos momentos y es un tema de lo que se hablaba en la pregunta pasada de los actores es pensar en quién debe liderar este proceso y aquí es fundamental en la entidad pública se tiene que tener política pública que realmente guíe todas las acciones y participantes de la ser ciudad y yo pienso que eso es lo que se está construyendo en nuestro momento en Latinoamérica Colombia por lo pronto lo está apenas está acabando de esbozar y cuál es la política pública que se va a desarrollar en Colombia de cómo hacer una ciudad inteligente y ahí empezamos a construir las necesidades y a mirar las condiciones en lo local tenemos condiciones tecnológicas que hoy no nos permite estar a la par como lo decía Pablo no vamos a estar pronto dentro de las 50 ciudades vamos a tener ciudades latinoamericanas dentro de las 50 ciudades más importantes del mundo porque por ejemplo no hemos tenido no tenemos claro hoy una línea base no tenemos unos expedientes y unos certificados de qué vale es el nivel real en el cual estamos trabajando entonces estamos por hacerlo todo pero tenemos la gran ventaja de que si lo queremos hacer que hoy todo el mundo quiere participar y por eso también valoro mucho cuando hablaban ahorita los actores el tema de la academia tenemos que formar una nueva red de personas que hoy tenemos muchas herramientas tecnológicas pero saberlas usar para que se aplique en la ciudad inteligente hoy se hace construcción colectiva de muchos elementos que cogen la ciudad hoy solamente mirar el tema de movilidad pública usted puede con una aplicación darse cuenta por dónde se mete y por dónde no se mete y eso cómo se hizo no lo porque lo hizo un programa es porque la gente empezó a escribir dónde está bloqueado dónde no está bloqueado o sea la participación es fundamental pero necesitamos claramente que se definan políticas públicas lideradas por el estado y que esa política pública incluya poner al servicio de la gente la tecnología una participación ágil y fácil y que la gente canalice porque eso ya está claro que si lo quiere hacer todo ese conocimiento que tiene del día a día de cada rincón de la ciudad en estos medios tecnológicos para que la misma el mismo estado y el resto de la comunidad se cuente se dé cuenta del estado real de la ciudad perdón Alejandra claro que sí Lucas adelante o sea que en términos general lo que estamos queriendo decir es que esto es un ecosistema que digamos su principal digamos o su principal finalidad debería ser la inclusión social y desde ahí ya empieza todo el tema inteligente si desde ahí ya empieza que quieres hacer inteligente como quieres hacer inteligente la ciudad pero finalmente avanzado en todas las necesidades y en toda la inclusión social no es correcto inclusive para definir ciudad inteligente tú no te puedes separar de los 17 acuerdos de las naciones unidas para la sostenibilidad y desarrollo del planeta si tienes inclusión tienes agua tienes energía abatimiento de la pobreza si es ese crecimiento ordenado que tenemos que dar sin dejar a ninguno de los actores abajo si tenemos que ir creciendo parejo no es fácil porque porque todo todo cuesta un esfuerzo todo cuesta dinero cuesta regla respeto a las reglas verdad que nos cuesta a veces tristemente tanto en nuestra américa latina ese respeto a las reglas pero ese ese es el juego que tenemos que empezar coincidiendo con tu comentario perfecto bueno como también el objetivo de este foro es darle la oportunidad a todas las personas que se conectan hoy con nosotros de que nos compartan sus preguntas para ser respondidas por nuestros cuatro expertos voy a hacer una última pregunta y ya abrimos el espacio entonces para para todas las preguntas de las personas que están conectados con nosotros les recuerdo que en el módulo de preguntas nos pueden escribir cualquier inquietud que tengan bien sea para uno de nuestros panelistas en específico o para para los cuatro entonces para antes de darle paso a eso la pregunta que yo tengo es hemos hablado ya de los beneficios de por qué es importante la ciudad inteligente de cómo américa latina puede aprovechar todos esos factores pero siempre en todo hay dos caras y hay gente que cuando le hablan de ciudades inteligentes piensan también en de pronto algunos temores que pueden surgir a raíz de esa palabra por ejemplo ahora hablamos del tema de la pandemia por ejemplo que nos toca mucho y eso ha destacado el tema de ciudades inteligentes también con muchas ciudades implementando todo este tema de geolocalización de aplicaciones de cámaras que detectan dónde estuvo una persona para poder hacer pruebas y hacer el rastreo del virus todo este tipo de cosas y eso nos genera la pregunta bueno hay temas de seguridad de la información hay temas de privacidad que de pronto pueden generarle preocupación a la gente entonces quería que ustedes me dieran su opinión al respecto qué le dirían a la gente sobre ese tipo de temas que muchas veces surgen cuando hablamos también de tecnología y de ciudades inteligentes pues mira si me lo permiten mis compañeros rápidamente dentro del área de tecnología y enfocándonos no porque sea el leitmotiv sino por enfocarnos en concreto a la pregunta tenemos ya enfrente un gran jugador que es la inteligencia artificial ¿sí? y así como vamos a aprender a coexistir en la nueva anormalidad que pasará después a nueva normalidad y quizá nunca nos ve la normalidad pues tenemos muy cercana la singularidad ¿no? y la singularidad es ese momento en que la inteligencia artificial comienza a equipararse a la inteligencia humana y comienza a haber suplencias ¿no? nos puede suplir en muchas muchas actividades ¿dónde está ese miedo? tú ya dijiste o tocaste dos temas la seguridad de los datos desde luego la propiedad de los datos esta mañana el gobierno del Reino Unido desechó ya definitivamente para sus esquemas de consumo en comunicaciones y en temas de seguridad inteligente la tecnología de Huawei China este mi problema ya lo había enfrentado la firma China con el gobierno de los Estados Unidos ¿por qué? porque la propiedad de datos en inicio de quién es la propiedad pues aparentemente del país o debiera de ser del país pero también es propiedad del fabricante de la tecnología tiene un algoritmo de control seguro en la que lo está absorbiendo y la pregunta subsecuente es ¿y de qué país es esa esa compañía como es el caso de Huawei pues es China pues estoy poniendo la iglesia en manos de Lutero ¿verdad? entonces este son temas que se tiene que cuidar bueno un segundo lado esa precaución que se debe de tener sí y no se debe tener sí la precaución en la medida en que el ser humano abandona sus capacidades ¿sí? y se empieza a dar un fenómeno que se denomina la pérdida de la inteligencia humana ¿sí? que ese es un gran riesgo que sucede con la inteligencia artificial si ustedes recuerdan por lo menos mi generación yo me sabía todo mi directorio telefónico de memoria y hoy con este aparato que todos tenemos a la mano invito a uno a que repita tres números telefónicos de distintas personas difícilmente lo va a lograr ahí hay pérdida de la inteligencia humana lo que se debe de desarrollar es un estado de competencia de competitividad contra la inteligencia artificial ¿por qué? pues yo soy tu creador nos guste o no entonces tengo que seguir siendo siempre mejor que tú ¿sí? tengo que estar un paso adelante ahorita versus la inteligencia artificial nos tenemos que volver a ganar nuestro lugar al menos que nos aletarguemos ¿sí? y dejemos que un GPS nos lleve ya a todos lados ¿sí? y no sepa uno moverse en su propia ciudad por ejemplo eso sería un concepto que quisiera yo dejar en la mesa perfecto yo creo que aquí es importante entender en el momento en que estamos y sobre todo en particular en el tema de América Latina es un tema que apenas se está construyendo y como está en construcción genera todas esas dudas y toda esa ambivalencia ¿será que es bueno? ¿será que es malo? ¿será que vamos a perder? ¿será que vamos a ganar? entonces yo pienso que en este proceso de construcción es que tenemos que generar confianza y se tiene que generar basado en un concepto que acaba de decir Pablo que es responsabilidad en el manejo de la información es fundamental tener responsabilidad como yo sigo llamando la atención en el sentido de que debe ser el Estado el líder y es el que debe generar la responsabilidad de que todo lo que se maneje es para bien y que en este proceso de construcción será la comunidad como el principal actor el que debe definir qué es lo que debe publicarse permitir que salga la luz pública y que debe permanecer en criterios netamente de información que sirve para planificar entonces yo pienso que es como tener en cuenta que esto apenas se está construyendo y que dentro de esa construcción participamos todos pero en un marco global de responsabilidad de todos yo comentaría si me permite sale compañeros si desde luego existen riesgos pero siempre los han existido seamos sinceros no es nada más Huawei o la 5G o los gobiernos un niño de 10 años puede hackear nuestro celular seamos sinceros a tal grado ha llegado el desarrollo tecnológico que mi nieto de repente me hackee el celular y yo ni cuenta me doy pero bueno quiero mencionar otro riesgo si es en serio hola hola Rafa quiero mencionar otro riesgo que existe voy a separarme un poquitito de tu línea de conducción dale un instante porque hay otro riesgo otro riesgo que puede ser muy grave en México le llamamos charlatanería no sé cómo le digan en Colombia a los que tratan de engañar con malas intenciones a qué me refiero se ha dado casos hemos vivido casos en que un alcalde o alguna autoridad publica oigan mi alcaldía o mi pueblo o mi ciudad ya es inteligente porque le puse cámaras hombre bravo perfecto maestro pero te falta todo esto tienes que cumplir con todos los requerimientos de una ciudad inteligente que bueno que ya diste el primer paso poniendo cámaras o cambiando las luminarias pero no engañemos a la gente falta mucho desde que un pueblo una alcaldía pone sus sus camaritas de circuitos de radio y televisión que bueno pero le falta mucho para lograr llegar a ser calificado como una ciudad inteligente entonces de dónde viene la certificación y la normatividad viene de la academia viene de los institutos viene de las asociaciones civiles vienen de de quienes se dedican y yo no soy experto mis compañeros si lo son a estudiar profundamente y a emitir la normalización que debe de cumplir una ciudad para ser certificada como una verdadera ciudad inteligente esto es un riesgo porque pone en entredicho pues algo muy importante que es el pago de nuestros impuestos porque con nuestros impuestos se colocan esas camaritas o esas lámparas entonces es otro riesgo subyacente y debemos de tener cuidado el IMSS y seguramente institutos de Colombia de todo el mundo están dedicados a esa normalización y certificación y ojo hay que obligarlos porque ellos son los que saben muchachos yo no sé si todos se han dado cuenta que nosotros estamos en este momento como viviendo una doble vida la vida virtual todo el mundo tiene Facebook Instagram tiene LinkedIn tiene hasta canal de YouTube correo electrónico eso es una vida muy muy virtual Matrix y la normal sí exacto entonces cuando empieza digamos ese debate de qué va a pasar con los datos hace rato los entregamos hace rato hace rato los entregamos y en muchas y en muchas cosas que uno que uno piensa no dice nosotros entregamos los datos hace rato qué vamos a hacer con ellos es que es una ciudad inteligente cómo voy a vivir allá me van a controlar no no nosotros hace rato lo entregamos o sea pensemos en eso o sea si usted no quiere que lo controlen ya es un tema personal tan personal como cerrar el Facebook como cerrar el Instagram es que esa ciudad tiene cámaras de reconocimiento facial viva en otra vaya a vivirse a otra porque es que finalmente esto tiene esto no va a parar el mundo cuando comenzó digamos esta revolución hace unos 20 25 años hoy con el cambio que estamos viviendo ya todas las ciudades están concientizándose que para poder darle calidad de vida urbanismo y sostenibilidad a la gente tienen que tener el mar cities llegó el momento en que cada uno de nosotros se tiene que cuidar ojo hablemos de supervivencia si hablemos de que esto es una supervivencia cada uno de nosotros tiene que empezar a cuidar en su actual en lo virtual y en su actual en lo real si no podemos decir que es que el gobierno va a tener todos mis datos ah si claro entonces que usted está haciendo cosas muy malas que le da miedo que el gobierno tenga sus datos o está haciendo las cosas bien hechas entonces porque que problema tiene ah no es que a mi me da miedo que el gobierno tenga mis datos porque tenemos porque me hacen pagar más impuestos y cual es el objetivo como ser humano como persona que vive en una ciudad tributar eso es un objetivo o sea debemos dejar debemos dejar muchos miedos en este momento si entonces el que no quiere ir a una marxita tendrá que ir el que no quiere que le retengan los datos cierra las redes sociales pero finalmente estamos en un mundo donde es así tenemos dos vidas si tenemos dos vidas que debemos convertirla en una sola la virtual y la real debe ser una sola y hay que compartir los datos finalmente ahí no hay otro no hay otra solución ahí podemos quedarnos debatiendo esto muchas horas y finalmente vamos a llegar a lo mismo si gracias bueno definitivamente mucha tela por cortar en este tema pero quiero darle la oportunidad a nuestros asistentes de que también hagan algunas preguntas a nuestros cuatro invitados del día de hoy Lidia tú me ayudas con el tema de las preguntas y nos han llegado preguntas al chat claro Ale tenemos muchísimas muchísimas preguntas y bastante interesantes voy a ir leyendo las que tengamos oportunidad y respondiendo ya cada uno decide quién le responde de acuerdo pues a que sea más adecuado para alguno de los panelistas tenemos una pregunta de Salvador Salazar él pregunta qué importancia tiene la movilidad en las ciudades inteligentes pues si me lo permiten puedo intervenir con esa pregunta tiene una Salvador tiene una importancia absoluta y mira en términos de grandes ciudades como ciudades marca que puede ser Bogotá puede ser Medellín la ciudad de México la ciudad de Monterrey yo parto de un principio y que lo hemos vivido a últimas fechas la mayor solución a la movilidad es la inmovilidad y ustedes vieron un Bogotá que de repente hay mucho tráfico y con muchas motos muy tranquilo y muy manejable bueno aquí no tenemos tantas motos como ustedes tenemos más coches pero también vimos una ciudad de México con una movilidad ad hoc toda vez que aprovechamos estos medios entonces la importancia es fundamental estos análisis pero ya lo decía yo al principio de esta vulnerabilidad que mostramos las ciudades y de esta resiliencia que debemos mostrar debe surgir también un nuevo modelo en movilidad movilidad no es solo meter autobuses eléctricos de hidrógeno cada vez más eficientes nuestras rutas y todo eso eso es una parte sino no seguir trasladándonos tanto en las mañanas para acudir a un trabajo y regresar en las tardes noches a nuestros hogares porque esa es la peor manera de improductividad entonces ahorita tenemos que enlazar muy bien esa movilidad con la productividad que esperamos de nuestras ciudades para lograr rentabilidad atraer producto interno bruto y que nuestras ciudades sean un tractor económico de otros países yo creo que es bien interesante el tema de la movilidad con la situación que estamos teniendo la movilidad dentro de la comunicación urbana siempre se ha considerado como lo decía Pablo un tema de carros motos bicicletas en el cual era una red y así se ha trabajado siempre entonces la solución a la red siempre o ampliamos vías o ampliamos condiciones metemos más transporte público y esa ha sido la visión tradicional la situación que tenemos ahora nos cambió el esquema de movilidad como lo está diciendo Pablo ya no se trata de movernos sino de mover información mover mercancía mover otras cosas entonces para mí uno de los principales retos como planificador hoy es pensar en una nueva ciudad donde la movilidad no se basa en una red de mover carros y transporte sino de movilidad de conectividad de personas en otros aspectos de la vida cotidiana yo pienso que uno de los elementos que más nos toca hoy empezar a repensar es el tema de movilidad bajo un esquema único de mover carros perdón Javier aquí antes de de que sigas a mí me ha pasado algo curioso en estos días y es ver como la gente de edad que en Colombia le habíamos digamos se le había prohibido la salida a la calle y los hospitales comenzaron a tener digamos o la parte digamos médica comenzó a tener una una estrategia de atender por vía telefónica por vía del smartphone y yo me preguntaba y es que esto no lo habíamos podido hacer antes porque no podíamos atender a los pacientes de esa manera como primer filtro entonces hablando de movilidad empezamos a entender de que hay sectores económicos que no necesitan movilizarse la educación por ejemplo es uno cuál es el problema que existe y el problema que existe es que la gente no está educada si tú le vas a decir a un estudiante no es que tiene que tener una usted va a recibir clase virtual esa persona no está educada no sabe manejar la plataforma si tú le dices no es que te vamos a atender la cita médica por el smartphone hundir el botón eso es extremadamente complicado entonces los retos de movilidad se van convirtiendo como lo decía Pablo y Orlando en retos digamos más tecnológicos que tenemos nosotros desde nuestro o desde nuestras compañías o desde el gobierno empezar a buscar cómo esas herramientas optarlas para mejorar digamos la calidad de vida de las personas Javier ¿quieres complementar algo o seguimos con nuestra siguiente pregunta? Adelante Ok acá tenemos una pregunta de Jorge Bocas él dice cuando una ciudad ha crecido desordenadamente y los proyectos inmobiliarios son más prioritarios ¿cómo se puede revertir en este sentido para hacer una Smart City? A ver yo hablo que ese es como más mi tema de trabajo es de las cosas más complejas que tenemos que hacer que es un plan urbano en la ciudad latinoamérica y es que por ejemplo yo ahora estoy trabajando el tema de licenciamiento para construir y nos enfrentamos a que las ciudades el 80% no tienen licencia esa es la ciudad a la cual se refiere la ciudad informal alguna ilegal no necesariamente es lo mismo entonces planificar sobre el desorden es una de las cosas más complejas pero es que hay que hacerlo y se tiene que retomar condiciones nuevas y yo pienso que precisamente ahí la inteligencia radica en saberse aproximar a una realidad nosotros tenemos muchas veces desde la teoría unas concepciones del ordenamiento y de cómo se hace ciudad y resulta que cuando uno conoce esa comunidad encuentra unas relaciones diferentes y unos mecanismos diferentes de cómo se hace la interacción de vida urbana entonces es saberla leer y aplicar la inteligencia a esos conceptos nuevos no tratar de imponer los conceptos tradicionales de nuevos desarrollos urbanísticos tradicionales sino entender una lógica diferente que es la que nos enfrenta la ciudad latinoamericana son condiciones de pobreza de informalidad de informalidad en todos los aspectos no hay espacio público no hay recreación no se da la movilidad tradicional eso tiene una lógica porque igualmente funcionan entonces ahí tocaría es tener la capacidad de entender esas nuevas lógicas y sobre esa lógica diferente poder planificar ¿Alguno quiere complementar o seguimos con más preguntas? Adelante Adelante Listo Bueno aquí tenemos una pregunta de Edgar Eduardo una ciudad una ciudad inteligente debe tener una construcción inteligente ¿qué se propone en temas de construcción para ser más amigable con el medio ambiente? Pues mira Es muy interesante hemos tenido experiencias muy importantes se las quiero compartir hay arquitectos que se han dedicado a estudiar regresivamente cómo diseñar los edificios porque los edificios desde su construcción son un elemento sumamente contaminante y en su ejecución y operación lo son más y tenemos casos afortunadamente aquí en la Ciudad de México hay un edificio de gobierno diseñado por un arquitecto mexicano que no tiene aire condicionado ni sistemas de ventilación y es un edificio muy moderno ¿qué sucede? que este arquitecto imitó a la naturaleza se basó en la forma de respirar de las ballenas y de algunos cetáceos y el edificio respira por sí mismo sin equipos sin consumir electricidad sin que sea necesario gastar en refacciones y reparaciones es un edificio que respira por sí mismo y está reconocido a nivel mundial ese tipo de experiencias y ese tipo de arquitectos visionarios ese tipo de realmente personas que se dedican a respetar la naturaleza y a ver por nosotros los habitantes de las ciudades creo que debe de emularse y repetirse y puede hacerse tenemos los estudios para ello y tenemos desde luego la inteligencia en este caso inteligencia humana para poderlo realizar seguimos entonces con otra pregunta de ángel hernández es ético construir un edificio inteligente en un espacio donde su explosión demográfica está sobreexplotada por ejemplo los edificios construidos en la ciudad de méxico mira aquí aquí el análisis es el impacto ambiental que te va a dar el edificio si tú tienes que respetar mucho el entorno desde luego hace rato hablaba Javier de vocación si tú vas a Ciudad de México tenemos un caso muy importante la hoy perdón la hoy torre más grande de América Latina que cualquier rato será superada en altura se construyó dentro de un barrio con una tradición y no veas el lío que se armó porque la gente decía porque un barrio con tradiciones tan típico mexicano le están poniendo este mamotreto aquí y puedo decir que en términos sociales la gente tenía toda la razón absolutamente sin embargo en términos de desarrollo y financieros el peso que daba la torre era enorme ¿por qué? porque la torre en su vocación social dijo sí pero yo estoy investigando cómo está la zona desarrollos profesionales capacidades de la gente necesidades y yo les voy a dar trabajo aquí no sólo durante la ejecución de este edificio inteligente sino durante toda su vida útil y operación entonces se creó un micromodelo económico aunque la torre es un gorila se creó un micromodelo económico que fue desarrollando aquí ¿qué faltó y qué sobró? ¿qué faltó? comunicación social una comunicación social sana que se entendiera y pedirle permiso a la gente cuando llegamos a una casa es tan simple decir buenas tardes puedo pasar a tu baño y la gente amablemente nos va a contestar que sí cuando somos visitas y nos indica dónde está o antiguamente tomar una llamada telefónica sin embargo cuando las cosas se hacen simplemente consultando a la normalización existente y no consultando a la sociedad ahí es donde nos encontramos con problemas ético no me quisiera meter en ese terreno porque es un poquito más profundo hablar de ética yo lo dejaría en la manera correcta de hacer las cosas porque si intervino el sector privado si intervino el gobierno que dio las licencias y la gente dijo bien gracias mañana me te echas todo mi barrio y a mí ni me preguntaron entonces no me entra el sol porque cuando pones una torre de esas el apantallamiento solar puede quedar bloqueado de un lado y general es una sombra del otro que les cambió el ecosistema de su propio barrio perfecto tenemos otra pregunta de fernando moreno de la universidad militar nueva granada fernando un saludo tiempo sin sin saber de ti fernando ha sido un aliado importante también anteriormente para nuestros eventos fernando pregunta ¿cuál es el impacto de la economía circular frente al desarrollo de las construcciones y el urbanismo sostenible? no el impacto pues yo el impacto es digamos total porque una economía circular como su nombre lo dice es un digamos un recurso que gira en todos los aspectos socioeconómicos de una sociedad entonces cuando tú estás hablando de que vas a hacer digamos un proyecto de Smart City empiezas a hacer digamos de un prototipo lo primero que tienes que pensar es digamos y lo que hablamos ahora en la inclusión social si yo voy a hacer un prototipo digamos en un barrio ejemplo de Pereira y en ese barrio digamos sé que tenemos problemas de movilidad sé que tenemos problemas digamos médicos sé que tenemos problemas de educación lo que yo primero voy a hacer es que necesito contratar profesionales de la misma ciudad o del mismo barrio necesito contratar la misma gente del mismo barrio la mano de obra del mismo barrio y eso es un tema digamos de políticas públicas porque no podemos empezar digamos a hablar de conciencia inteligente si no estamos entendiendo que hay que hacer inclusión social ¿por qué? el dinero tiene que girar de la misma manera ¿sí? entonces si yo si yo voy a hacer una inversión allá y voy a y esas personas van a tributar ahí desde ese mismo espacio pues lo lógico sería que la misma gente fuera la misma mano de obra ¿sí? que los mismos profesionales vivieran cerca o trabajaron cerca y que la plata se reparta entre la misma ciudad ¿sí? Perfecto aquí tenemos más preguntas siguen llegando preguntas vamos a continuar pregunta Leonel Vasconcelos ¿cómo es la nueva perspectiva sobre las ciudades que tendrán que responder a esta y otras pandemias en América Latina? ¿qué cambios tendrían que hacerse en una escala arquitectónica paisajística y urbanística? A ver yo creo que me gustaría un poquito en esta pregunta de manera muy breve yo creo que tenemos que comenzar a determinar el tamaño de las ciudades ¿sí? no podemos seguir creciendo aún ordenadamente pero simplemente crecer por crecer yo creo que las ciudades deben de llegar a tener un tamaño para buscar esa rentabilidad y esa sostenibilidad de la vida en ellas perdón Orlando que te interrumpí tranquilo Pablo yo pienso que es que se generó un reto y no solamente para la ciudad latinoamericana sino mundial y como lo está diciendo Pablo se debe pensar muy bien en la eficiencia y esto es lo que nos está llevando a repensar la ciudad yo pienso que esquemas de ordenamiento del territorio lectura del territorio cambiaron radicalmente y yo pensaría que todavía no la tenemos clara yo pienso que ahí estamos justo en el momento de empezar a pensar cómo es que tenemos que construir esta nueva ciudad que va a cambiar va a cambiar que las estructuras espaciales y las estructuras urbanísticas se van a modificar yo creo que es un hecho pero para dónde está claro yo hoy no me atrevería a decir para dónde vamos todavía por acá tengo una pregunta que me llegó por correo electrónico no tengo el nombre de quien nos la hace pero pregunta que América Latina es más un consumidor de tecnología que un productor de tecnología cómo puede eso influir en la capacidad de América Latina para desarrollar una Smart City No sé si todos nos hemos dado cuenta que Suramérica Latina o Suramérica es un un país digamos netamente o es una región netamente agrícola se ha llegado a decir que podríamos llegar nosotros a hacer la despensa del mundo casualmente hace unos días entramos nosotros en un proyecto y comenzamos a hicimos unos invernaderos eso digamos es un proyecto personal es un proyecto digamos acá de última y que dijimos empecemos a medir qué pasa con un invernadero internamente y empezamos a utilizar digamos sensores empezamos a tener una cantidad de resultados y de variables y de cómo nos equivocamos nosotros cuando producimos en el agro entonces posiblemente nosotros somos un consumidor de tecnología y eso y eso no va digamos a cambiar yo no creo que nosotros vamos a volvernos una especie de Silicon Valley pero si nos podemos volver en un gran productor y eso es lo que hablábamos ahora de cómo se debe armar una smart city cuáles son sus verdaderas ventajas cuáles son sus verdaderas ventajas como país o como ciudad si aquí hablamos de que nosotros somos agrícolas listo utilicemos tecnología para volvernos muchísimo más agrícolas muchas gracias yo pensaría también perdón Lucas si ya si me permites si ya concluiste yo pensaría que no es tan importante donde se se fabrique o se produzca o de donde venga la tecnología lo importante es las soluciones que podemos lograr con ellas si esto vamos per se la tecnología siempre ha sido generada en países orientales pero las soluciones están siendo planteadas implementadas en países europeos primordialmente de la Europa nórdica hay plataformas ya ahí que son plataformas de plataformas redes de redes que solucionan a nivel global a nivel mundial las ciudades inteligentes yo veo yo tengo una visión un poquito utópica de ciudades inteligentes que trasciendan las fronteras sociales y políticas de los países que trasciendan en el sentido de buscar la mejoría para sus habitantes un mundo a base de ciudades inteligentes interconectadas interactuando compartiendo experiencias y desde luego compartiendo tecnologías no importa realmente si la empresa es coreana o es alemana lo que importa es que podamos lograr solucionar esas grandes deficiencias que tenemos y esos enormes desafíos para un muy próximo año 2050 que está a la vuelta de la esquina el 2050 va a estar aquí dentro de 30 minutos y en ese momento del orden de 6 mil millones de seres humanos o más vamos a habitar en ciudades quien va a alimentar el ganado quien va a cultivar la tierra que vamos a comer y esas tecnologías ese IoT esa inteligencia artificial deben de estar a las órdenes de todos los seres humanos para lograr sobrevivir a ese desafío planteado para dentro de 30 muy breves años al llegar al 2050 muy bien tenemos vamos a responder un par de preguntas más una disculpa que ahora previamente tenía el micrófono apagado por eso no me escuchaban con la pregunta esta era la pregunta que iba a leer en ese momento es una pregunta de Doretty Carolina ella pregunta ¿cómo armonizar la necesidad de producción de tecnología que depende en gran medida de aspectos como la minería con la sostenibilidad ambiental? es una pregunta compleja es una pregunta compleja porque la presencia del ser humano en el planeta per se da un impacto da un impacto ¿por qué? porque nosotros transformamos totalmente nuestro entorno hoy por hoy nos encontramos en en una paradoja y yo diría que es una mala paradoja porque todo lo que son los recursos naturales a nivel planetario económicamente en términos financieros valen muy poco los metales las agroindustrias todo este tipo de cosas repito en términos monetarios pecuniarios sin embargo sin esos recursos naturales desaparecemos de la faz de la de la tierra porque es muy fácil decir que como el déjenme decir una bobera el cobre es barato que se explota mucho en Chile podemos explotar mucho ¿qué daño estamos haciendo al planeta con eso? porque en ese momento entran los grandes capitales hay muchos capitales especulativos ¿sí? y pueden vaciar a Chile de cobre por exagerar la pauta ¿no? podrían vaciar a Venezuela de petróleo ese tipo de cosas ¿por qué? porque el recurso es barato pero no es una medida que esté siendo económica hay que ir buscando un equilibrio ¿sí? y cada vez más que el recurso natural recupere su valor versus todo aquel recurso tecnológico y financiero que han ganado un territorio o inclusive científicos cuando están en manos de la iniciativa privada que han ganado un territorio enorme ¿sí? y sí nos dan satisfactores a la sociedad de sus tres pero nos dan satisfactores al planeta y si el planeta no está satisfecho con nosotros como el perro que se sacude después de un baño ¿verdad? nos va a sacar de la ecuación y listo yo digamos en entre el papel que digamos en el que estoy me he encontrado digamos que la mayoría de los constructores cuando quieren implementar tecnología lo primero que pienses en costos que va a ser digamos muy costoso y voy digamos con lo que Pablo dice realmente la parte de tecnología es muy poca o digamos en la parte lo que cuesta digamos es muy poco pero ese paradigma que tiene la gente digamos bloquea digamos que exista digamos un avance hoy en día Colombia está digamos implementando un programa de beneficios tributarios viene directamente desde la presidencia de la república la autoridad nacional de licencias ambientales la DIAN la UME donde lo que se busca es reducir la huella de carbono que pueda producir digamos la estructura el edificio entonces le están digamos apostando a que verdaderamente los empresarios y los inversionistas digamos apliquen tecnología pero tecnología que verdaderamente reduzca la huella de carbono entonces finalmente cada quien está haciendo digamos se está empezando a ver y cada quien está empezando a hacer un poquito su parte ahora es conciencia necesitamos concientizarnos muchísimo más de que no es tan de que si es dañino pero no es dañino en la medida que digamos creemos o digamos pensamos pero que el impacto después va a ser digamos mucho mejor listo seguimos acá con otra pregunta hay muchas inquietudes sobre el tema de la economía circular entonces voy a reiterar esta pregunta en otro sentido que nos hace Alejandro Caicedo y nos pide que le planteemos a Javier a ver a nuestros panelistas Javier y Pablo de México la pregunta de la siguiente manera ¿cómo se aproxima el urbanismo ¿cómo se aproximan el urbanismo sostenible y una economía circular en México? Pues mira por obligación si te lo contestara yo de una manera simple la economía circular es algo que ya existía ¿sí? y lamentablemente en un proceso económico de la humanidad la perdimos pero en los años 60 nos comportábamos bastante bien respecto a la economía circular que era el reuso de las cosas no el reciclado el reciclado fue el paso previo ¿sí? entonces de alguna manera en México sí estamos ya haciendo ese binomio ya tenemos por decirte algo en términos de construcción empresas que cuando hay demoliciones recuperan muchísimo de ese material y lo rehusan ¿sí? estamos buscando en términos de eficiencia para los edificios como lo mencionaba Javier el actuar con modelos tecnológicos que se apeguen lo más a la realidad no solo urbana sino a la a la realidad natural que tiene que tiene el planeta tenemos que encontrar la sincronía estamos avanzando en ello yo te diría que no somos ni remotamente los más avanzados cuando Javier te toca este caso del edificio del arquitecto Raúl Buitrón pues es un caso único en México y es una torre significativa es una torre no me hagas caso de 30 35 pisos por ahí debe de estar clavada en el primer cuadro de la ciudad entonces este tipo de actividad en economía circular la estamos buscando el problema más grave que tenemos en un país como México es frenar la inercia y cuando te digo frenar la inercia voy a citar un ejemplo nosotros ya teníamos en economía circular para ir a un supermercado estaban prohibidas las bolsas de plástico para la ciudad de México magnífico todo el mundo agarró su bolsa que podía reusar de material reciclable ya la llevaba en la cajuela del coche y iba al mercado a hacer su compra qué pasó con esta pandemia que esa bolsa con tantos traslados que te hacían estos que te llevan la comida a la casa y demás pues dejó de ser funcional porque les incrementaba el costo de su compra y había empobrecimiento por la pandemia en el país entonces a alguien se le ocurrió no quiero decir marcas vamos a volver a meter la bolsa de plástico verdad porque es una exitosísima marca colombiana es uno de los triple unicornio triple unicorn en términos de movilidad y de mensajería de entregar las cosas a domicilio y bueno resulta que en la ciudad ante la emergencia se acabó el reuso estamos con bolsas que se reciclan dimos un paso para atrás y ya no pudimos avanzar sin embargo ahí siguió la empresa americana por el mismo camino y dimos pasos para atrás pero si estamos tratando de sincronizar todo esto yo diría yo diría que es una responsabilidad de cada uno de nosotros toda vez que cada uno de nosotros somos jugadores de esa economía circular o no circular aquí en México hay un hay un caso perdón por hablar en primera persona pero yo hablo de lo que conozco de lo que tengo aquí cerca no tengo el gusto de conocer Colombia algún día los iría a saludar pero aquí en México existe una experiencia que se llama huerto Roma Verde interesantísima es una familia y sus amigos que tomaron un predio que estaba abandonado en 1985 aquí en México se cayeron muchos edificios y había un terreno abandonado baldío de donde se cayeron unos edificios y construyeron una comuna ecológica que vale la pena mencionar estas personas estos muchachos esta familia acuden a las demoliciones que también mencionaba Pablo demoliciones de edificios piden que les regalen materiales y con eso han construido esa comuna ecológica tienen el vestíbulo para entrar está construido de garrafones de agua reutilizados pegados con argamasa con tierra y cal y eso que ellos mismos fabrican ahí y están insertados en el centro de la ciudad de México utilizando tecnologías ancestrales y poniéndolas trasladándolas extrapolándolas a la actividad productiva actualmente si cada uno de nosotros tomamos esas responsabilidades pues tenemos en principio que analizar lo que estamos haciendo nos podemos ir con la finta de que una bolsa de papel es muy ecológico pues sí el papel es 100% biodegradable se reintegra a la naturaleza de una manera muy rápida pero para producirlo se utiliza muchísimo agua y además se tiran arbolitos esa responsabilidad entonces debe de ser intrínseca de mí de mi persona yo Javier yo Lucas yo Orlando yo Pablo Ale Lida cualquiera de nosotros debe de hacer lo propio y que de nuestro fuero interno salga esa mejor solución basados en información fidedigna muy bien vamos a concluir con esta última pregunta que me parece muy interesante como vamos a finalizar y como pregunta de cierre Héctor Gómez pregunta ¿qué tan inteligentes son las ciudades emergentes de Asia como Dubái y Abu Dhabi realmente lo son? Orlando Lucas yo pensaría yo pensaría que que este tipo de ciudades es un modelo totalmente extraño diferente pensar que si es una ciudad inteligente dentro de la concepción general uno pensaría que si lo es pero cuando uno mira todos los actores de la ciudad de los que realmente construyen de sus habitantes yo no sé qué calidad tienen sus habitantes si realmente eran existentes o son todos foráneos entonces yo pensaría que de un modelo tecnológico podría responder al concepto de ciudad inteligente pero para mi perspectiva de cómo se construye ciudad pensaría que no lo son y yo simplemente para complementar coincidiendo con Orlando han destacado por ejemplo Singapur en movilidad si es alguno de los temas han tomado su vocación mucho muy específica y por ahí están trabajando los 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 targets para ciudades inteligentes andan rondando los años dos mil cuarenta dos mil cincuenta aunque España se aventó un tiro muy fuerte diciendo que para el año dos mil treinta el cien por ciento de sus vehículos por ejemplo ya iban a ser eléctricos si entonces este yo creo que ahora si lo va a poder cumplir después de esta pandemia si logramos compensar la movilidad con estos sistemas de comunicaciones como el que estamos trabajando ahorita no obstante ello si si yo coincidiría mucho con Orlando este hay que ver la calidad de vida y la calidad de vida está bien lo demás yo creo que se va a dar por añadidura o sea que podría ser muy inteligente pero se perdió digamos la cultura según lo que estoy como entendiendo ahí de los dos se perdió digamos lo que era la idiosincrasia de 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 esas ciudades no sé según lo que lo que les entiendo a los dos para mí hay pérdida de identidad posiblemente con el desarrollo en los años logre tener una identidad propia logre tener un desarrollo más armónico y sea una una comunidad cohesionada pero hoy pienso que no lo tiene la tradición que hablaba Javier exactamente o sea que el reto hoy es hacer una ciudad inteligente que prevalezca digamos la cultura y la idiosincrasia de cada ciudad o sea que no se pierda digamos los mismos valores que no se pierda el ADN que no se pierda todo este tipo de cosas y un factor y un factor como decían ahorita pero un factor muy importante adelante Orlando sino que lo que te decía es que como hemos hablado ahorita que hablamos de la triada de la tetra del penta es la ciudad inteligente está conformada por muchos elementos en estas ciudades prima la tecnología y prima la inversión entonces uno pensaría que por eso se puede pensar pero estos elementos básicos de participación de constitución de creación colectiva de ciudad que no está presente y yo pienso que por eso todavía sería todo lo contrario de nosotros a nosotros nos falta todo un tema tecnológico y a nosotros nos falta todo un tema de identidad y mi comentario nada más complementando ya las ideas que han mencionado es el respeto a la idiosincrasia y a la vocación no solo de las ciudades sino de las personas regreso al ejemplo que les mencionaba del pueblo mágico de Tequila hay los que cultivan el agave azul tequilera la planta ese maguey del cual se extrae el producto para destilar la bebida pues es cultivado por personas que lo han heredado durante generaciones y generaciones no puedo yo concebir una comunidad más típica más clásica que una comunidad de gimadores que así se llaman ellos ¿cómo hacemos para sacarlos de su siglo XVII o XVIII y trasladarlos al siglo XXI con una adecuada socialización? ¿cómo hacerles entender que existe algo llamado Internet de las Cosas? ¿cómo hacerlos entender que existe algo llamado inteligencia artificial? pero sobre todo ¿cómo hacerlos entender que de ahí va a depender la calidad de vida de ellos y de sus futuras generaciones? esa socialización es una labor 100% humanística debe de ir de la mano de cualquier proyecto de alta tecnología porque si no la tecnología se convierte únicamente en una curiosidad de laboratorio y nosotros nos convertimos en unos conejillos de indias de ese laboratorio muy bien comparto totalmente a Javier Hay más preguntas pero creo que ya respondimos un buen una buena cantidad de preguntas muy interesantes todas personas con unas preguntas muy especializadas nos dio mucho gusto tener este panel tan importante para tener bastantes puntos de vista tan diferentes y Ale pues te dejo a ti que hagas ahí ya como el cierre las conclusiones ya para ir terminando Sí, muchas gracias Lida y estoy de acuerdo contigo que esa pregunta fue la ideal para terminar porque creo que nos lleva a la que realmente fue la conclusión de este foro sobre ciudades inteligentes y es que ciudades inteligentes no son las tecnologías que debemos cambiar de ese chip que la ciudad inteligente es tener más cámaras tener más equipos no como nos dijeron nuestros cuatro expertos el día de hoy las ciudades inteligentes son esa relación con la sostenibilidad cómo hacer las ciudades mejores y fundamentalmente que sirva a los ciudadanos y a las personas que hacemos parte de esas ciudades para tener un mayor desarrollo yo creo que esa sería la conclusión que yo saco de todo lo que nos han compartido nuestros cuatro expertos el día de hoy y bueno no me queda sino agradecerles por acompañarnos muchísimas gracias a ustedes gracias a ustedes gracias gracias Alejandra gracias Tecnodificio gracias Colombia y gracias Lucas y Orlando por compartir con nosotros y Javier amigos espero que esto se repita fue muy muy constructivo muchas gracias a todos a ustedes un saludo desde México a todo mundo gracias gracias Lucas Javier Orlando Pablo Ale gracias por la moderación y esta coordinación un gran apoyo y de verdad que un honor haber contado con estos expertos y bueno tener estas visiones de Colombia y México muy importantes la creo que vale la pena tener otro encuentro porque todavía quedó más por hablar y seguiremos repitiendo esta clase de eventos así que muchas gracias a ustedes por su tiempo y conocimiento a todas las personas que nos estuvieron acompañando recuerden que van a recibir su certificado la grabación y la encuesta también para que por favor nos den su retroalimentación y las preguntas que quedaron pendientes pues podrían si gustan enviarlas por correo electrónico al mismo email en el que ustedes tienen el soporte de servicio al cliente cuando se registran y nosotros con gusto con gusto las hacemos llegar a nuestros panelistas no siendo más por hoy les deseamos feliz tarde a nuestros panelistas a todos los asistentes y esperamos encontrarnos de nuevo pronto muchísimas gracias muy buenas tardes gracias 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 Dios los bendiga gracias igual chao gracias a todos los asistentes